¡Ey! Pues ya que tenemos la sonrisa puesta... ...y que hemos desayunado como se tiene que desayunar de verdad... Es... Ah, ¿porque hay gente que desayuna de mentira? ¿Qué estás diciendo, Felipe? Un momento, a ver, ¿qué estás diciendo tú? Has dicho, hay gente que desayuna de verdad. No, no, yo he dicho que hemos desayunado como se tiene que desayunar de verdad. Por lo tanto, hay gente que desayuna de mentira. ¿Pero tú sabes cómo tiene que ser un desayuno de verdad, Felipe? Pues con pan de verdad, leche de verdad, servilleta de verdad, en fin, todo de verdad. Vale, vale, tengo una idea. Abre bien los ojos y mira, mira. ¿Sabéis qué es? ¿Qué? Cuenta, cuenta. Que en mi cole casi no utilizamos el contenedor de basura amarilla. ¿Cómo? ¿Nos recicláis? Claro que sí, siempre. ¿Entonces? Pues como siempre, acabamos los recreos con los contenedores. Hasta arriba, un día decidimos, para no usar tanto plástico, traernos el desayuno en un taco. De esa manera, conseguimos que el contenedor amarillo esté siempre vacío. Pero, ¿no sabéis lo mejor? Es nuestra mascota. Lleva años en mi cole. Se come todos los restos de bocadillo y comida que encuentra. Así que, fijaos. ¿Qué os parece nuestro patio? ¿Os gusta? Andrés. ¡Nos vemos! ¡Gracias!